¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, la verdad Pero también he conseguido otro Geminis S Y la verdad es que estoy también emocionado por eso Porque la verdad es que yo no me lo esperaba para nada Yo estaba haciendo mis estajes de hielo normal Ahí lo conseguí en el estaje de hielo Y la verdad es que he conseguido material uno que otro Pero la verdad es que yo no me he esperado conseguir otro Geminis más Y la verdad es que también estoy muy emocionado Porque más adelante también quiero refinarlo Para tenerlo, ¿no? Y para ser un poco rápido en mi Blacksmith Para aumentarle la velocidad Y vamos a ver que stats nos puedan salir de aquí a más adelante Porque ahorita no lo quiero refinar Porque tengo poco oro y no quiero gastarlo Pero bueno, vamos a la casilla 2 Y acá como pueden ver están los 30.000 de RKs 7.500 y 7.500 Forman también 15.000 Y serían 30.000 Ah, no, ta huevón, se sumar Pero bueno Un punto también que les quería mencionar Es que a partir de este al siguiente video Que será en una semanita por lo menos Ya se estaría iniciando el mega sorteo Que sería el mega sorteo diario Lo llamo diario porque vamos a estar sorteando 3 ítems diarios Bueno, no diarios, pero a cada video vamos a estar sorteando ítems Que vamos a comenzar por estos 3 El primer ganador se llevaría la Y-NAT El segundo ganador se llevaría el Yeti Original de 2019 Y el tercer ganador se llevaría la Zodiac Arms para Blacksmith Y la verdad es que es un buen premio La verdad Si no me equivoco, esta fue la primera Zodiac Arms que utilicé en mi Blacksmith Y la verdad es que Bueno, ¿no? La quise sortear la verdad Porque no la iba a utilizar Y bueno Para más que nada por ustedes También para los que tienen Blacksmith Y quieren esto Subirlo un poco Quieren chetarlo un poco Esto les va a servir muchísimo Pero bueno Dicho esto Vamos a ver en qué gastamos Los 30.000 de Recash La verdad es que estoy pensándolo bien Y aún ni me decido No sé si esto se podría comprar con Recash La verdad es que no estoy seguro Pero bueno Vamos a abrirlo Vamos a abrir uno Que sería el de 7.500 Listo Y quiero ver si se puede comprar Creo que no, ¿ah? Creo que solo es con Cash normal Pero ¿Ves? Necesita más Bueno, lamentablemente No se puede comprar solo con Cash normal Pero quería comprarme uno Pero bueno, no importa De ser más adelante Supuestamente Seguro en un futuro puede ser Pero bueno Vamos a comprar algunas cosillas ¿Qué serían? Lo he estado pensando Y la verdad es que Como que aún no me decido Estoy entre dudas Porque me quise comprar esto Me quise comprar esto 6 random 6 de estas Esto, cápsulas de puntos Pero la verdad es que no sé Primero que nada Vamos a esto A comprar unas cuantas De la Halloween random box Y vamos a ver Que nos tocan Vamos a gastar Los 7.000 que nos dieron Y vamos a darle en sí Vamos a Comprar una más Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y a la Mira, nos alcanza Para otra más Y listo 7.500 al agua Y vamos a ver Que nos toca, ¿no? Y la verdad es que Es la primera vez Ay, cabrón ¿Qué pasó? Es la primera vez Después de Después de mucho Que recargué para Wolf Team Que me recargo Cash Bueno, mejor dicho Que me compro tickets De cash, ¿no? Y la verdad es que Estaría muy bien Para probarlo Es más que nada Lo hice por eso Porque también quiero Chetarme un poco Y demás También me quedan Dos días De la Del más 20 level En charge También quiero Subir un poco Mis armaduras Pero no tengo No tengo puntos, weón No tengo puntos Pero bueno Dicho esto Vamos a abrirlas Y vamos a ver Que nos toca Puta madre Comenzamos riquísimo La verdad O sea, no jodas Me voy a tocar Esta madre Ay, Dios Bueno, no importa Vamos, vamos, vamos Dame algo bueno Oh Dios mío No me da nada bueno Weón Puta madre Vamos, dame algo bueno Uy, ¿por qué me tocas eso? ¿Qué es eso? No te haré Dicho ¿Qué es esto? ¿Es en serio Toca porquerías? Ah Ah Bueno, no importa No hemos tenido tanta suerte Vamos a eliminar estas madres Pero bueno Vamos a abrir el ticket Que nos ha dado uno Y vamos a guardar la gema Porque nos puede servir Vamos a abrir esto Que sería Para refinar el atributo ¿No? Como pueden ver Quiero refinar también mi atributo Pero Saben que estoy tan salado Que esta madre no funca No funciona Pero bueno Vamos a guardar la gema Vamos a guardar estas pociones Y lo que me quería comprar Bueno Me quería guardar Para comprarme Esto Un collar Eternity Porque de verdad Lo quería Lo estaba pensando muy bien Y la verdad Es que quiero comprarme Un collar Eternity Y bueno, ¿no? Vamos a Vamos a ver No, espera Vamos a abrirlos todos Sí, creo que vamos a abrirlos todos Creo que sí Vale Lamentablemente no puedo comprarme Esto Yo me quería comprar la premium paga Pero bueno, no importa Vamos a abrirlos Que nos quedan Y listo 22.000 de cash Vamos a ver Y la verdad es que No sé qué más comprar Estoy indeciso Quiero también guardar para Vamos a comprarnos unas más Sí, vamos a comprarnos unas más Y espero que no nos toque caca Listo Suficiente con tres Y vamos a ver qué nos toca Vamos, vamos, vamos Dame algo bueno Ah, un cupón de 70% de fuentes Dios mío Vamos, dame algo bueno Ay, coño, cabos Me tocan varias cosas Y acá solo me toca porquería Bueno, esto lo vamos a utilizar Vamos a utilizarlo con esto De poco a poco También quiero ir esto Desposteando las demás cosas Que tengo acá Para sortearlas Y así para tener para Próximamente, ¿no? Listo, vamos a Creo que no sé qué vamos a comprar No, creo que ya no Creo que fue suficiente Suficiente adrenalina por el momento No Pensándolo bien ¿Para qué quiero un collar Eternity? Que tengo pinches dos Geminis ahí Bueno, pero el Eternity baja un punto de caos Toma, por favor Me voy a gastar todo, huevón Eh, quería comprarme los gachas, huevón Pero no sé No sé si será mucho Es que está caro, huevón Está muy caro ¿Se le puede...? Puta, qué mal Que no se le puede aumentar El 70% de descuento Ay, Dios mío A ver A ver, a ver, a ver No mames El vikingo está barato Está 6.000 me sale Y bueno Creo que A ver Nada más Está que lamentablemente No puedo comprar esto Yo me quería comprar el lab Porque me daba tickets de gacha Y quería hacer esto Videos con tickets de gacha Pero lamentablemente no da ¿Compramos de las glories? Bueno, la verdad es que tengo para No, ¿para qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi video? Bueno, la verdad de las cosas es que He comprado el cash para gastarlo Así que vamos a tomar por saco Y quiero comprarme los tickets de gacha Para hacer un video De haciendo el sistema de gacha Y vamos a darle que sí Algunos nos pueden decir que Es un gasto innecesario Que por la hueva me he recargado Bueno, me he comprado cash Que toque los desperdicios Y... A ver Es mi recal Es mi recal Yo sé en qué lo gasto La verdad es que a mí me gusta Comprar estas cosas Porque más adelante también tengo para Futuros videos y demás, ¿no? Y la verdad es que ahí me Me hace ilusión comprarlo Así que vamos a comprarlo Y listo Y tengo 10 tickets de gacha Y tengo uno, creo Del... Del... No, bueno Tengo 11 del primero Y uno del segundo Y bueno, ¿no? Vamos a... De poquito a poquito Y bueno, a ver... Creo que vamos a dejarlo por ahí Ya es suficiente Creo que ya Yo invertí muchísimo Muchísimo ya Me invertí como casi 20.000 de cash Ay, Dios mío Qué triste No Es que más que no sea permanente Bueno, no importa La piedra esta nos puede servir un montón Así que... Mira, vamos a ponerla esta creo O pues eso lo vamos a ver más adelante Pero bueno Dicho esto No se olviden que Estas 3 partes Estas 3 cositas Van a estar en el sorteo En el próximo video Así que, verdad Estén muy atentos Al próximo video Después de este obvio Porque se estará iniciando El mega sorteo diario Que sería Antes de... Primero comenzamos con 3 de estos ítems Estos 3 serían Pero bueno Dicho esto Vamos a abrirle el socket Que sería El de Fer Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo madre se abre esto? Acá Y sería este de acá, verdad Ojalá que no falle Espero que no se... Que no falle Y le dé que sí Bien, ya está Exitoso Perfecto, perfecto Desde un principio Quería poner esta armadura Para... Para... Para modo stages Pero pensándolo bien Creo que le voy a sacar Los esto... Esto que es de stages Y lo voy a pasar a... Armadura full efecto Pero bueno También próximamente Me quiero crear Un set Pirata develop Que la verdad Es que está juntando un poco La verdad es que Cansa muchísimo De lo poco que entro La verdad es que Está juntando de poco a poco Y quiero crearme un set El pirata develop Para más adelante Hacer stages con ese Y juntar un poco más de oro ¿No? Que es mucho más fácil Hacer oro con... Con... Con ese set Vaya Y bueno Dicho esto También... ¿Qué iba a hacer? Ay no mames Ya me olvidé Lo que iba a hacer Ah no 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 Si 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 Eh... Vamos a aprovechar Que tenemos un extra Del primero Y vamos a intentar Sacar... Eh... ¿Dónde estás? Acá está La aracne Atributo Que la verdad es que Que de verdad Quiero sacarla Quiero que... Eh... Tenerla para que me ayuden Estajes Porque de verdad Me hace... De verdad me haría Mucha ilusión Sacar esta criatura De acá Pero bueno Eh... Vamos a ver Si nos sale ¿No? Vamos a... Hacer un pequeño corte Si nos sale nada bueno Y venimos Eh... Si 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 Vamos a hacer un pequeño corte Y... Vamos allá Y bueno Ya estamos aquí Eh... Me ha tocado una Random Point Bag S En la tercera Y me ha tocado Dos porquerías En la segunda y cuarta Me ha tocado Un picho de papel higiénico El Warman Y una huevada Para el Black Knight Pero bueno Ya saben Yo soy de arriesgarme Así que tenemos Un intento De cada uno Los 10 tickets Los voy a dejar Para un próximo video Si tu quieres El próximo video De haciendo Full sistema de gacha De verdad Déjamelo aquí En los comentarios Para saberlo Y hacerlo En el próximo video Porque si de verdad No quieren que el próximo video Sea del sistema de gacha Háganmelo saber Para si no Gastármelo fuera de cámara ¿No? Y ya después En el siguiente video Les digo que me tocó Y demás Pero bueno Dicho esto Vamos a darle en Usar el ticket Y vamos a esperar A que nos salga Espero que al menos Nos salga La Random Point Bag S Y también La Aracne Atributo Espero que Nos salga la Aracne Aunque sea Ya y si a peores La Random Point Bag S Toma por favor Y vamos a ver Que nos sale Por favor Por favor Por favor Por favor Puta No nos jodas No nos jodas No nos jodas Ya, ya, ya Que tengo que hacer Ya, ya, ya Vete, vete, vete Ya, ya, ya Bien 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 Bien, bien, bien Bien Hola, que elegante Bien Perfecto, perfecto Ay, Dios mío Que excitante Que excitante Ya vamos a darle En Vamos a darle En usar el ticket Otra vez Y esperemos a que nos salga La Random Point Bag S Ya si nos sale La Random Point Bag S Ya tengo ganada Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, no, no Vete, vete Ya, ya, ya Quédate Coño, coño, coño No, no, no Vete, vete, vete Por favor Ya, ya Quédate Bien Bien, bien, bien Dios mío Qué suerte A la primera Bueno La vez pasada También hicimos Este enmagache Y no nos tocó A la primera Pero A la primera Qué elegante Dios mío Ya tenemos Nuestra Aracnia Tributo Perfecto Y tenemos Otra Random Point Bag S Como ya saben Estoy juntándolas Para Próximamente Creo que Ya se han estado especulando En el streaming Del viernes De este viernes Hoy estamos sábado En el streaming De ayer Estaban diciendo Que En el siguiente evento De diciembre Que cae ya en unos días La verdad es que Creo que va a haber ruleta Y la verdad es que Me va a ser de muchísima ayuda Tener Random Point Bag S Si es que hay ruleta Obviamente Y la verdad es que Estoy muy emocionado Porque me ha tocado Aracnia Tributo Y estas madres Son re fuertes Me han dicho Que son muy fuertes En Dicen que le hacen El pario a la Amelia Pero la verdad es que No estoy seguro Y vamos a poner esta acá Vamos a colocar Listo Ya Y la verdad es que Me va a servir muchísimo Como les digo Si hay ruleta Y bueno no Vamos a ver A esperar La ruleta La supuesta ruleta Que seguro va a haber En diciembre Pero bueno Dicho esto Creo que Eso ha sido todo Hasta el momento Si Creo que eso ha sido todo Hasta hoy Y la verdad es que Próximamente Voy a refinar Los dos Géminis Que tengo Acá tengo Gradiables Lamentablemente No tengo más Yo de verdad Quería tener más Pero no hay más Gradiables ¿Hay en la tienda? Espérate Déjame ver algo Joder Uy está barato Uy no Con el 70% de descuento La verdad es que Me sirve muchísimo A ver A ver A ver No 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 Tengo que hacer esto Tengo que saber ahorrar Cálmate Ares Cálmate Ya Bueno La verdad es que Me va a servir muchísimo Como les digo Para las ruletas Si hay próximamente Y ya saben De verdad Estoy muy emocionado Porque también me ha tocado Larga un atributo Y la verdad es que Vamos a levelearla Fuera de cámaras Con el tiempo Y vamos a tratar De ponerle su atribución Más adelante Y la verdad es que Si tengo Para ponerle El pinche papel higiénico ¿Dónde está? Creo que es esto ¿Es el diablo? Si Creo que es el diablo ¿Verdad? O jefe Ah no Es el jefe ¿Dónde estás? Máquina Ángel Jefe Ya igual tengo Para ponerle Su pinche papel higiénico Y la verdad es que Estaría muy emocionante Ya tenerla El M99 Ya con el tiempo La voy a levelear Y demás Pero bueno Ya dejémonos de Hablar muchísimo Porque ya he extendido Muchísimo el video Y bueno Dicho esto De verdad Espero que les haya gustado Un montón el video La verdad es que Ha sido más que nada Gastando Recage Y probando también El sistema de gacha Que la verdad Tuve muchísima suerte En que me toquen Esas dos cosas Como ya saben Acá me quedan Diez tickets de gacha Si ustedes quieren El video que Se haga de Haciendo sistemas gacha Con los diez tickets Ustedes me lo van a dejar Acá bajito en los comentarios Y yo con gusto los hago Por favor Háganmelo saber Porque si no No quieren el video De haciendo sistema gacha Yo me los voy a gastar Fuera de cámara Si no Y de verdad Es que me interesaría muchísimo Si ustedes quieren De verdad El video de Haciendo el sistema gacha Pero bueno De verdad Eso ha sido todo Ya saben Dale like Y por supuesto No te olvides De activar la campanita De notificaciones Para que recibas Una notificación Cada vez que suba un video Pero bueno Dicho esto Espero que les haya gustado Un montón Yo soy Wildplayer Hasta la próxima Bye 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 bye